¿Cuándo empezaste con este espacio? Bueno, el predio empezó el 16 de agosto del año 2002, pero ocupándome de los animales empecé mucho tiempo antes. ¿Cuántos animales hay hoy? En el predio hay unos 450 perros, unos 25 gatos y un montón de cachorros. Este espacio en el refugio está hecho para aquellos perros que están en condición de abandono, ¿no? Y ustedes los reciben. No puedo recibir todo. En este momento el predio está saturado. Como saturado están otras instituciones que también trabajan con animales. Por ahora la irresponsabilidad nos gana la batalla, a pesar de que hacemos lo posible y más para solucionar el problema. Este trabajo es 100% honorario, ¿no? Son honorarios. Las personas que vienen acá, vienen en forma honoraria, dejando de lado de repente horas subidas, la dedican a los animales. ¿Te pasa de mañana que llegues y tengas perros en la puerta esperándote? Es muy común. Esto está siempre en una zona donde la gente abandona animales. ¿Qué pasa con la gente que está buscando perros? ¿Es un lugar que puede venir a buscar perros? Casi da un promedio de 200 animales por mes. ¿Qué tipo de perros son? ¿Tiene alguna característica especial o hay perros de...? No, hay de todos. ¿Son de raza o no son de raza o son...? No, la mayoría son perros cruzas, pero también los de raza no escapan al abandono. Hay gente que de repente dice, mi perra tiene 12 años, yo ya no la puedo tener más, y te deja la perra de 12 años, cuando vive toda la vida en una casa y viene a morir a un predio. Eso no es justo para el animal. Todo perro que se va de acá, se va castrado, no reproduce más. Porque también realizamos tareas de castración todas las semanas, algunas con un costo ínfimo y otras honorarias, como cuando hacemos los asentamientos. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te da trabajar con los animales? Y cuando tenemos un final feliz, que logramos salvarlo, de repente viene un perro esquelético y sarnoso, lo mejoramos, se engordó, se curó de su sarno y es adoptado, es como que cerramos el círculo. ¿Por qué tantos años trabajando detrás de los animales? Porque los adoro, porque los adoro. En mi vida y en lo último que voy a hacer soy una vieja, mi amor. Pero hace años que trabaja de esto, ¿no? Esto 27 años. ¿Siempre en forma honoraria? Siempre. No quiero nada, lo hago por amor. ¿Cuándo se inició Amores Perros? Amores Perros se inició el 16 de abril de este año, el 2015. Nuestra principal meta, digo, es tratar de ayudar a todos los perros en situación de calle. Lo que hacemos más es llevar a castrar, concientizar a la gente de que la única salida ética posible de la superpoblación que hay en la calle es la castración. A veces si nos avisan de algún perro que está enfermo, ayudar con atención veterinaria. Buscamos transitorios porque no podemos tener a todos los perros con nosotros. ¿Cuántos perros tienen ahora? Alrededor de 20 perros. Los pasos a seguir en una adopción, nosotros vamos a ver la casa del futuro adoptante, vemos si reúne las condiciones para tener el perro, si reúne las condiciones el perro es entregado, pero luego se hace un seguimiento por varios meses hasta saber que el perro está bien, que se adaptó a la familia. Si ese perro no se adaptó, que a veces sucede, el perro vuelve con nosotros. Contame la historia particular de este pitbull que estamos viendo acá. Te contamos la historia de Dolce. Una vecina denunció que estaba atada, medio metro de cadena, en los huesos, sin comida y sin agua, a la intemperie. La policía lo retiró y bueno, de esa bolsa de huesos que recogimos, acá podés ver cómo está Dolce hoy, estamos buscando un hogar para ella, que va a ser un súper hogar. Ella ya está castrada. Todos los perros que salen de este grupo de Amores Perros van castrados, tanto machos como hembras. Y bueno, acá está Dolce hermosa. La tenencia responsable es tener un espacio adecuado para que el perro esté, tiene que tener su vacuna anual, tiene que tener atención, tampoco podés tener un perro aunque tengas un predio y lo tengas acercado y esté el perro todo el día solo, eso no es tenencia responsable. Agua, comida, atención veterinaria y sobre todo contacto con la gente. Sí, sí, cariño. Cariño, exactamente. Los perros que son, entre comillas, peligrosos. ¿Cuál es el trato y cuál es el criterio que ustedes toman en ese momento? Bueno, el criterio que nosotros tenemos es que no hay perros malos, sino que hay personas malas y hay dueños irresponsables. Todo está en la educación y en la crianza de perros. Porque el pitbull es un ejemplo de... Sí, el pitbull, el ruguay, el evento, va cambiando la moda del perro. Los pitbull porque son muchas veces entrenados para pelear, entonces si desde que tiene cuatro meses le estás enseñando a matar a otros perros, evidentemente vas a criar un perro que es un peligro para la sociedad. Claro. Pero cualquier raza de perro, si vos lo criás con amor y con cariño y en contacto con la gente, no hay razas peligrosas. Contame un poco sobre el grupo que ustedes integran, quién los integran y por qué comenzaron. Y bueno, en realidad comenzó una sola persona que creó el grupo, que creó la página, que comenzó como todas nosotras de manera todas particular, después nos reunimos y fuimos compartiendo el trabajo y vimos que podíamos abarcar más, rescatar más, dar más en adopción, que podíamos optimizar más los recursos. Entonces digo, tá, por eso nos juntamos y ahora somos cinco chicas las que formamos el grupo. Al cuidado de nosotros, alrededor de unos 40, 50, porque no los tenemos todos en un solo lugar. Hay chicas del grupo que tienen 10 animales en la casa, en nuestro transitorio, en nuestro campo tenemos más de 17 perros, 20 y a su vez varios voluntarios que también tienen dos, tres camadas enteras. ¿Cómo se financia un grupo de estos así? A través de donaciones, a través de ferias americanas, a través de jornadas de alcancía, de rifas. ¿Cómo es el proceso cuando ustedes reciben el animal? Bueno, llegan en diferentes estados. Normalmente nosotros agarramos solo casos urgentes, en casos extremos porque no tenemos mucho lugar ni muchos recursos. ¿Te acordás cuál es el último caso de un perro grave que llevó a manos de ustedes? Sí, Tyson, un boxer que llegó a nosotros, nos avisaron a través de la página que no caminaba, arrastraba las patitas. En este caso ellos lo llevaron a la veterinaria, los que lo encontraron, nos hacemos cargo de todo. Y tenía una lesión en la médula, por eso no podía caminar, fue atropellado. Podía, tal vez, volver a caminar, pero sin garantías. Y bueno, empezamos el tratamiento, que son inyecciones intramusculares, y empezó a caminar, se para solito y todo. Así que, bueno, vamos a hacer la fisioterapia en estos días y creemos que va a salir todo bien. ¿Usted cuánto hace que está con esta idea de ser el punto de encuentro de los perros que se pierden y la gente que busca sus perros? Y hace ya como, creo, cuatro o cinco años. ¿Y cómo surgió? No sé, un día empecé que un tema y otro, y después hubo una persona que me donó la página, y como es colaborando con la protectora, porque yo cuando hago los reencuentros pido que me donen ración, porque allá hay casi 600 perritos que necesitan comer. O sea, el trabajo de usted... Es gratis. Cuatro Patas del Este, fue esa página que a usted le donaron hace algunos años. Sí, claro. Y ahí la gente puede entrar, perdí un perro de determinadas características. Claro, hay un formulario que se llena y después se ingresa, y yo muchísimas veces por día veo si tengo alguno para publicar y lo publico. Creo que habría que hacer una campaña de tenencia responsable. Hay mucho perro suelto con dueño, o lo sacan a pasear sin collar, sin correa. Me ha pasado parar acá a la gente y decirle, señor, señora, tiene que llevar atado su perrito, porque se larga a cruzar, aparte que le lastiman el perro. Un motociclista queda lisiado, queda estropeado, se mata. Pero no es la culpa del animal, es la culpa del dueño que lo tiene suelto. ¿Qué sentimiento especial tiene una persona como usted que hace esto? Yo en general amo los animales. Cuando la humanidad aprenda de los animales, vamos a vivir todos mucho mejor.